Buenos días, te escuchamos, infórmanos. Efectivamente, nos encontramos al sur de Guayaquil, sector Las Acacias, donde varios moradores del lugar se quejan por la falta de salubridad que tienen ciertos vecinos de la zona. Como podemos observar, tenemos montañas y montañas de basura, donde proliferan moscas, suciedad, enfermedades y sobre todo, un terrible y desagradable mal olor. El parque que se encuentra a mis espaldas fue objeto de una regeneración urbana hace cuatro años por parte del municipio de Guayaquil. Y lo que hace esta sociedad es empañar no solo la imagen del parque, sino de toda la ciudadela. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan este problema inmediatamente. Es todo lo que tenemos que informar desde este punto de Guayaquil. Volvemos a estudios.